Música Música No puedo decirte que Música 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 Oye Jenny, donde estas? Te estas perdiendo de la fiesta cariño Muere maldito en un beso Aquí hay noche para ti, te esperamos en la zona ruta Cambio y fuera Música Pero solamente dime, si llego ahí Y no hay ningún maldito asqueroso zombie Me largo Hola Mi nombre es Jenny, se estarán preguntando Que estoy haciendo aquí Fuera de la nada, déjenme les explico Quien me prometió unos malditos Asquerosos zombies aquí Y no han vuelto desde hace Unos cuantos días Pero no encuentro un maldito y jodido Zombie Música Oh creo que vemos ahí Oh estan viniendo Muere hijo de puta Música 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 Música